A mi nadie me hizo culo No, 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 no Por eso siempre ando solo No, 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 no A mi nadie me hizo culo No, 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 no Por eso siempre ando solo No, 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 no Que mi dios no se pegue que ya le llegue Viene hacerme coro porque coroné Ya yo tengo bien claro colado mi café Yo pelo mi tiempo con gente como usted Yo que se con la mano daña con los pies Envidioso su envidia no me va a joder Cuando yo estuve en baja nunca lo vio a usted Apoyándome, motivándome Envidioso ruede de ae Usted vio que no estamos en usted Ruede, ruede con su mala fe A mi nadie me hizo culo No, 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 no Por eso siempre ando solo No, 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 no A mi nadie me hizo culo No, 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 no Por eso siempre ando solo No, 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 no Usted no confió ni me dio la mano Cuando lo necesite No, pero yo seguí pa'lante Confiado en Dios, nunca perdí la fe Y tú me querías ver atrás envidioso Pero eso no se va a poder No, el sol sale para todo Y yo atrás no me quedaré No, yo vengo a sumar en la music Así como el azúcar café Aparte ese de mi camino envidioso Que yo no estoy en usted A mi nadie me hizo culo No, 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 no Por eso siempre ando solo No, 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 no Y yo soy la vuelta Otra vez de vuelta Yanko El mago de la tecla Jeresquía Music King Oye, no ando tan solo Porque yo ando con Dios Oye, no, 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 Gracias.